Vislumbres del Evangelio Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9 Les habla Raúl Ortiz Bates pudo haber logrado convencer a los otros dos fundadores del Adventismo del séptimo día en cuanto al sábado, pero ellos no aceptaron su legalismo. Jaime White, por ejemplo, fue explícitamente claro cuando escribió que se entienda claramente que no existe salvación en la ley, es decir, no hay calidad redentora en la ley. Para White era sumamente importante tener una fe viva y activa en Jesús. Al hablar del mensaje Millerita de 1850, declaró que nos conduce a los pies de Jesús a buscar el perdón de todos nuestros pecados y a una salvación gratuita y plena mediante la sangre de Cristo. Si bien Jaime apelaba a la gente a obedecer y honrar a Dios guardando sus mandamientos, también escribió que debemos procurar el perdón completo y gratuito de todas nuestras transgresiones y errores mediante la expiación de Jesucristo ahora mientras interviene con su sangre ante el Padre. Elena opinaba igual que su esposo. Especialmente esclarecedor es el uso que ella hace del episodio del joven rico de Mateo 19 a lo largo de su extenso ministerio. Discrepaba mucho del de Bates, Smith y Butler. Nunca citó a Jesús en ese contexto con la idea de que, de hecho, el camino para ganarse el cielo fuera el guardar los mandamientos. Si no, más bien apuntaba invariablemente más allá de lo que ella llamaba la interpretación externa y superficial del joven maestro de la ley y de Bates a la necesidad más profunda de una transformación total que sólo podría darse mediante una relación personal con Cristo. Para ella, la lección de Mateo 19, 16 y 17 no era que alguien pudiera ganarse la salvación mediante la obediencia a la ley sino que el joven rico había fracasado totalmente. Señalaba que, si bien era cierto que él obedecía los aspectos externos de los diez mandamientos no veía que la ley estuviese arraigada en el amor de Dios. Para ella, el joven rico no se había salvado por guardar los mandamientos sino que estaba totalmente perdido. Querido amigo, una de las cosas más importantes que debemos entender para el diario vivir es la relación de la ley con el Evangelio salvífico. Repasaremos el mensaje evangélico ampliamente más adelante este año. Pero necesitamos comenzar hoy nuestro viaje en este tema. Que Dios le bendiga en este día.